Música 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 Eres feliz, a mi lado yo lo siento No nos diste amor se falta, te conozco y te comprendo Igual te ofrecer, si he vivido sea ilusión Otros te ofrecer mil cosas, yo vi sus mil tres canciones Más de esto eres muy grande, y yo soy tan poca cosa Solo he sido un pobre diablo, y tú eres una diosa Ay, 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 queridos Ay, 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 queridos Más de esto eres muy grande, y yo soy tan poca cosa Solo he sido un pobre diablo, y tú eres una diosa Solo he sido un pobre diablo, y tú eres una diosa Y tú eres una diosa Ay, 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 ay